Las personas correctas se harán cargo. ¿De qué te hablo? Capricornio, dinero, negocios, finanzas. Yo veo que independientemente de cuál sea el tamaño de tu emprendimiento, tu negocio, tu actividad productiva, hay buenas personas a tu alrededor, gente realmente correcta en el sentido de su precisión, de su proactividad, de su inteligencia, incluso enfrentándose a situaciones desconocidas. Entonces, has puesto algo muy difícil, quizá una tarea, una responsabilidad que implica un impacto importante para el futuro de tu actividad en las manos correctas, en las mentes precisas y van a actuar en tu favor, resolviendo cosas, allanando el camino, incluso advirtiéndote sobre posibles problemas que no habías detectado y que podrían haber afectado no solamente el futuro de esto, sino incluso ciertos bienes, ciertos recursos, ciertos proyectos que están ya en marcha y que uno cree que ya está, que está todo seguro, que está todo garantizado, que no necesita ni siquiera mirarse. Hasta ese nivel de detalle van a llegar. De esa manera providencial te van a salvar. ¿Qué sigue después? Obviamente, hay que recompensarles adecuadamente. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, ingresa a arcanos.com y pulsa las tarjetas de débito o crédito que están girando en la parte superior. Te espero. No te rindas. ¿De qué te hablo, Capricornio Trabajo? Estás realmente muy cerca del objetivo final. Estás muy cerca de lograr aquello que tanto has soñado en el trabajo. Esto ya lo saben tus superiores, quienes toman las decisiones, pero quizá no te lo digan porque lo que están buscando es no solamente que entregues todo lo que tienes que entregar para lograr esto, sino más. Algo así como que, oye, quieren que des el 110%, no solamente lo justo, lo que se espera, sino algo extraordinario. ¿Y esto por qué? Porque quieren abusar de ti. No, de ninguna manera, sino porque saben que una vez que entregues ese excedente, no solamente habrá algún tipo de recompensa por esto, sino que además eso facilitará que esto crezca de una manera tal que ni siquiera por ahora vislumbras. Hasta el más pequeño esfuerzo, hasta la tarea más pequeña adicional a todo lo ya planeado, puede tener un tremendo impacto. ¿Por qué? Porque va a resultar del agrado de personas que están esperando eso, algo que haga la diferencia, algo que les impresione. ¿Para qué? Para llevar más recursos, invertir más, para apostar más por tu centro de labores y hacer que todos ganen, que todos crezcan. Entonces, no te rindas. Sigue luchando a pesar de que ya estás llegando a la meta. O sea, dale más esfuerzo. Cree en hechos y no en palabras. ¿De qué te hablo? Capricornio, amor solteros, aquellos que están solos buscando pareja. Veo aquí una situación en la que, como digo pues en la intro, puede que haya muchas palabras, muchas frases bonitas, muchas promesas. Todo lo que sale de esa boca parecerá ser una maravilla en cuanto al futuro que te pintará. Pero yo veo que en la práctica habría muy poco de eso haciéndose realidad. ¿Y esto por qué? Porque parece ser una persona que ya tomó la decisión y la decisión pues lamentablemente no te favorece. Ahora tú dirás, y entonces, si ya lo sabe, si ya eligió un camino, ¿por qué contarme todas estas cosas? ¿Qué te puedo decir? Hay gente que es así, ¿no? Hay gente que le cuesta mucho decir la verdad. Hay gente que no tiene el carácter, la madurez necesaria y suficiente como para plantarse firmes sobre el terreno y decir su verdad. Decir las cosas como son y punto. Eso lo único que evidencia pues es que es una persona inmadura y a la larga una persona con la que no se puede contar. Una persona con la que difícilmente vas a construir algo. Así que fíjate en los hechos porque los hechos en este caso sí dirán la verdad. Las palabras serán solamente un cuento, solamente una mentira. Necesita otra cosa. ¿De qué te hablo? Capricornio, amor, parejas, novios, enamorados, esposos. ¿Tú crees que puedes resolver ciertas cosas, ciertos asuntos de tu pareja apelando a cierto tipo de actitudes que más lindan con lo impositivo, lo dictatorial? O en todo caso, como cuando uno dice, ya mira, yo me encargo de esto y yo lo resolveré porque a la larga pues tú no eres capaz. Seguramente no se lo vas a decir en esos términos, pero en la práctica se demuestra que es así. Y yo veo que eso es un error porque primero no es cierto que tu pareja no está en condiciones de resolver ciertas cosas a pesar de que a ti te parezca que no tiene la experiencia, incluso el conocimiento o la vida como para afrontar ciertos asuntos, sino que puede hasta llegar más lejos que tú y eso te sorprendería por completo. Tu pareja lo que necesita no es que le regales los peces, sino que le enseñes a pescar, que le des una pauta, un punto de partida, un punto de inicio, algún tipo de explicación y verás como por su cuenta llega más lejos de lo que siquiera hubieras imaginado. Esto revela también que de alguna manera le has subestimado y eso es un tremendo error que hay que corregir de ahora en más. No solamente porque es injusto, sino porque a la larga sería una suerte de desperdicio, en el sentido de que hay tantas cosas que tu pareja es capaz de hacer que en algún momento hasta podría suplirte en responsabilidades importantes que atañen a los dos como pareja. Tus problemas son únicos. No te basta una predicción masiva. La mejor lectura de tarot a nivel mundial según Google es la de Arcanos.com. Ingresa a Arcanos.com, pulsa las tarjetas de crédito o débito que giran en la parte superior. Te espero.